que se me olvidaba subir el urgen. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un día más al canal. Ya queda muy poquito para alargarse de vacaciones. Decía Kant que se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar y eso es lo que nos pasa un poco con el mercado de las criptomonedas que incertidumbre no vamos a ser capaces de soportarlo bueno vamos a verlo de momento comportándose más o menos como preveíamos así que tranquilidad paciencia y que no vaya más este agosto que va muy bien así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas chulas que bueno pues vale la pena yo creo que vale la pena suscríbete hombre dale al clic ya bien digo hombre mujer también que estáis ahí detrás suscribiros bitcoin cuatro horas una pequeña corrección totalmente normal esta vela de cuatro horas pues no me acaba de empezar estamos perdiendo la media de 50 luego la recuperado pero estamos en la primera hora vale estamos en la primera hora d de esa vela va a terminar la primera hora por encima de la media de 200 en una hora bueno no es que sea algo muy significativo me interesa más que es lo mismo vale la media de 50 en cuatro horas es exactamente lo mismo y sobre todo la media de 100 vale porque es la que bueno pues nos más o menos nos ha cubierto el culo las últimas veces con lo cual pues todavía más o menos la zona que decíamos que podíamos bajar la zona de 44 ojalá bajase un poco más pero 43 ya lo veo un poquito un poquito exagerado lo veo lo veo de lo vería demasiado pero vamos que es posible por supuesto que sí ya sabemos lo que pasa con bitcoin totalmente posible me gustaría si lo hará pues ni idea no sé no soy aquí yo un mago remago esperamos que 44 700 43 928 cierre estos cierres de aquí son importantes 44 186 zona de 44 más allá de eso y tenemos en 44 7 5 luego la línea de tendencia son muchas cosas con demasiadas demasiadas cosas como para qué sea factible una caída mayor la zona que tenemos marcada de máximos en la zona de 41 42 bueno veremos a ver si a ver si en cuatro horas empieza a caer empieza a tirarlo podría llegar perfectamente es el soporte importante que tenemos ahora mismo el más importante está en 42 292 aproximadamente hasta este punto vale que son los 41 ciento y pico más 42 241 200 a 42 300 esa zona que llevamos ya varios días marcando como esa zona más o menos de mínimos actual eso lo que dice que no la pueda perder y eso no quiere decir que vaya a llegar ni lo uno ni lo otro pero viendo lo que lo que lo que hay pues pues ahí está bien el último la última el último tironcillo que hemos hecho hasta este máximo vamos a ver el retroceso que nos marca pues nos está marcando justo como un tp 1 esa zona ya que lo tenemos bastante claro tp 2 ya la zona de 36 37 ojalá pero vamos yo no creo que vaya lo dudo bastante está demasiado fuerte el mercado esta zona si me podría cuadrar una mecha y luego recuperar enseguida este canal pero más allá de eso no sé de momento lo dudo bastante luego también este último retroceso tiene su objetivo en la parte superior que además cuadra bastante bien lo tendríamos un tp 1 aquí en esta zona como próximo objetivo a tocar esa parte superior con efectos especiales y vamos a dejarlo puesto ahí perfecto y eso por un lado vamos a retomar el retroceso para medir que hemos llegado a lo que sería el centro del golden pocket este este posible retroceso vale vamos a marcarlo también luego nos pensamos que salen las medidas del aire ahí está y no salen del aire lo que pasa es que yo ya sé que muchas veces las obvio y no debería de ser así tenéis toda la razón del mundo porque como ya las veo sin sin marcar nada bueno yo sé que a muchos de vosotros ya está pasando eso también entonces bueno tenemos esa zona del golden pocket y ese tp que deberíamos haber marcado y no lo he marcado pero bueno vamos a volver a marcarlo porque creo que es importante mínimo máximo no sé por qué narices aquí aquí y le decimos aquí que es un tp1 el tp1 está entre los 49.255 y 49.815 vale lo digo borrar al borrar esto y la zona golden pocket que es la zona en la que estamos está entre los 45.400 y 45.950 aproximadamente justo ha llegado a ella y de momento pinchito para arriba si la perdemos pinchito para abajo pues mínimo anterior vale estaríamos en la mínimo anterior zona de 44.065 aproximadamente bien el comportamiento normal bueno muy bueno está fuerte el mercado las cosas como son si hubiera querido caer hoy podría haber caído bastante más más con os invito a que estéis muy atentos a las noticias del macromercado vale la crisis que se está creando en Afganistán va a crear revuelos en las bolsas esto es seguro seguro no se extrañe que se le eche la culpa de cualquier caída y hundimiento de los mercados a lo malo que son los talibanes y al hundimiento de las bolsas evidentemente los talibanes yo con esto no quiero decir que sean buenos pero quien ha creado el problema no son ellos vale entonces bueno muy atentos a las noticias muy muy atentos a las noticias estamos en agosto hay mucha gente fuera no es una cuestión solamente de España es una cuestión global todo el mundo está de vacaciones y en estos momentos son ideales junto con una crisis geopolítica importante generar caídas grandes y eso nos puede llevar a los demás entonces liquidez ya sé lo que yo siempre digo mantén liquidez en momentos en los que cualquier cosa puede zarandear todo el mercado si tienes liquidez aprovechas la la ocasión y es lo que hacemos los criptotiburones ya lo sabéis los que habéis hecho y estáis haciendo curso los que estáis en el en el canal VIP ya sabéis como trabajamos y esa liquidez para las oportunidades que puede venir una así que ir rascando un poquitito y que no falte vale bien Ethereum Ethereum contra el dólar bien una caída fantástica todavía le queda quizás un poco de camino por recorrer va a ser el que nos vaya diciendo veis como tenemos vamos a poner una hora tenemos a Ethereum ahí peleándose con la perdona Bitcoin peleándose con la en una hora con la línea de 200 y Ethereum pues ya la está perdiendo vale con lo cual esto posiblemente nos lleve a pensar que también la tenga que perder Bitcoin a mí no me me preocupa ni nada o sea si la pierde pues fantástico oportunidad para comprar abajo que es lo que buscamos siempre comprar abajo vender arriba comprar abajo vender arriba pero si no hay estos movimientos no podemos comprar abajo a ver no comprar en el punto exacto eso no te lo va a decir ni Cristo si alguien te dice compra en 3001 con 99 y vende ostras sigue para siempre si lo hace siempre claro es decir yo te voy a decir compra escalonado vale compra en 3071 en 3035 y en 3001 es un ejemplo no vais a poner a comprar ahí de momento es un ejemplo entonces bueno hay que buscar soporte resistencias que tenga el valor y a partir de ahí pues ver posibles movimientos que pueda hacer por ejemplo de esta última subida que ya tenemos rango porque ya hemos llegado a un tope y tenemos un mínimo pues nos está marcando el soporte anterior vale en una posible caída posible pues viendo una hora lo que nos queda más cuatro horas cualquier caída más rebote pues sí es perfectamente posible que pueda ir al rango de los 3.000 2.900 y pico 3.000 vale 2.950 3.050 en ese rango pueda pueda moverse perfectísimamente pero perfectísimamente vale lo vemos en cuatro horas exactamente lo mismo efectivamente además es el mínimo importante a lo mejor no pierde este pero el momento que veis que pierde este se baja a este no hay más no hay más y posiblemente la media de 100 sea la que nos haga de salvaguarda a medida que esto baje ella también se va a ir moviendo vale hacia arriba se llegará un momento en que el precio llegue esperemos que no sea perdiendo este mínimo sería lo suyo y que luego siguiese con bitcoin exactamente igual vale si no vamos a cuatro horas vemos aquí la media de 100 y era lo que estábamos diciendo tenemos una zona en la zona entre la zona de 41.208 y 42.303 ahí hay 1100 pavetes de zona digamos de seguridad por así decirlo y pues compras muy buenas a partir de los 44 si cayese esa zona sería fantástico entonces evidentemente veis que aquí tenemos un máximo con lo cual está marcado 44.834 pues podría ser una compra 44 podría ser otra y la línea de 100 con esta confluencia vale tenemos soporte tenemos esta la media de 100 tenemos la línea de tendencia aquí hay una confluencia importante vale para hacernos de soporte pues la zona de 43.50 pues podría ser otra la zona de compra perfectamente que luego estas nos caen pues oye fantástico ya sabéis tenemos 1, 2 y 3 la aplicadora Molinex y para arriba eso es lo que eso es lo que queremos bueno los que estáis en el curso ya sabéis lo que es la aplicadora Molinex bien Cardano Cardano está haciendo un reposito esto es contra el euro vamos a pasarnos a la lista del dólar porque si no luego pero no hay que olvidarnos de que existe vale Cardano contra el euro también yo lo traigo contra el euro aunque haga análisis contra el dólar muy bien porque ha venido a la zona de soporte y enseguida pam pam ha rebotado vamos a ver qué tal se comporta primero el cierre y después mañana la vela de hoy no siendo una vela demasiado guay pues puede ser una vela en la que nos tire para arriba porque está muy 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 fuerte y tiene que yo creo que tiene que ir a comerse el máximo anterior que pasa que claro tiene que relajarse un poco entonces es bastante probable que venga cualquier subida que venga va a caer vale cualquier subida por pequeña que sea aquí se traduce en comerse el máximo anterior vale entonces Cardano soporte importante en 1,52 dólares vale esta zona vamos a marcarla esto es en euros 1,52 euros soporte vale tenemos ya los antiguos marcados aquí tenemos un soporte súper importante cualquier caída de esta zona sería una compra fantástica y contra el dólar lo tenemos y vamos a dejarlo marcado ahí en 1,84,9 1,85 aproximadamente vale son todo zonas aproximadas fantástico Cardano muy buen comportamiento lo dicho si os fijáis en estas subidas vale aunque cae y luego vuelve a subir fijaros como sube el precio o sea que no os fijéis solamente muchas veces yo digo no miréis el precio mirad como funciona aquí vale es lo que os va a decir el precio como va a subir entonces cualquier picotazo lo que os digo aquí baja 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 pero no hace el precio más que subir tener por seguro digamos yo lo tengo bastante claro que se va a comer el máximo anterior en el próximo latigazo que pegue esto es así Bitcoin Ethereum y demás van a hacer lo propio van a seguir tirando si nos ponemos en diario vale vamos a ponernos en diario en todos ahora está haciendo una pequeña corrección pero cualquier latigazo que meta ahora un piquito de este tipo vale fijaros lo que es pam pam mirad solamente este piquito de nada vale y esto ni siquiera se ha salido todavía de madre es decir no se ha salido de rango no ha hecho cosas raras todavía o sea ha hecho algo así ha hecho algo como esto vale pero no ha hecho ningún pico todavía de este tipo que son brutales este pico solamente fue de 750 a 1300 prácticamente bueno sí prácticamente a 1300 vale o sea una burrada de porcentaje que porcentaje fue por curiosidad a ver aquí un 87% esto esto fue un 87% vale este rabito entonces como le pide por hacer un latigazo vais a flipar porque nos vamos a los 4.500 pero así bien tenemos cardano por aquí vamos a ver vamos a ir bueno a B ya dijimos a ver que pegaría un cebollazo lo ha pegado que pasa que se está desinflando una pena porque había subido desde el cierre de ayer como uno y pico si no me equivoco a ver cuánto ha sido si uno y pico que pena que pena que se estén desinflando porque joder pero bueno ya sabéis como lo hago yo los que bueno ya sabéis los que lo sabéis lo sabéis así que en cuanto se coge dinerito hay que volar vale Alice igual está haciendo una consolidación en la zona alfa tres cuartas de lo mismo este aunque están este por ejemplo lo que tengo que hacer es llegar a la línea de 200 alfa en 96 ya veremos ya veremos si es capaz de llegar 96 95 un poquito antes siempre vale no vais al límite vamos a ver porcentaje de ganadores perdedores porque estaba odio que estaba un 59% ha estado ha estado brutal se ha ido por este máximo anterior ha corrido demasiado y claro pero bueno vamos a ver como cierra porque cuidado cuidado porque está bueno Solana ya lo sabéis todos que es mi niña bonita está de maravilla un 20% y lo que te rondaré morena espérate porque esto yo creo que no ha terminado brutal brutal o sea lo de Solana brutal ahora mismo soporte máximo anterior 56 manda webs o sea tremendo que ha hecho chapo de campeón de proyecto ganador ni más ni menos vale ni más ni menos ni más ni menos ni más ni menos luna 12% fantástico sigue en su camino máximo anterior lo dijimos ayer si no me equivoco también ayer o antes de ayer a por el máximo anterior se lo ha comido vamos a ver como cierra que cierre por encima y todavía puede incluso dar más de si ahora tiene que tener una pequeña una pequeña corrección y luego volver a tirar bajará y volver a caer así que bueno muy bien Kusama tres cuartas de lo mismo o sea muy bien si cierra el borde de la de 200 bien va por lo tanto es que ahora cierre por encima de la de 100 si cierra el borde de 200 fantástico para ir mañana vale por encima que este es el recordáis que os dije que buscásemos este esquema las que habían roto ya 200 bueno pues ya han hecho lo que tenían que hacer pero estas que todavía quedaban por romperlo pues son donde había que buscar un poquito la chicha RAM no tiene ni siquiera línea de 200 porque es un bebé vale DOT buscando la de 200 ¿veis? mismo esquema exactamente igual y jodó que había sido un 6,88 que no es moco de pavo solamente un 6,88 a ver a ver vamos a empezar a ser un poquito serios con el porcentaje de beneficio y aquí todo el mundo solamente eso y luego se comen los mocos Shiba 6 y pico por ciento pues bueno ahí está haciendo de las suyas bienvenidos y bien hallados a los que estéis recuperando estos Shibas deshaceros de ella de verdad cuanto podáis DOT 3,4 de lo mismo bueno ya la está moviendo contra el euro pero tiene que llegar a la de 200 supone todavía un toque de 200 un toque ya no digo pasarlo un 10% ¿vale? digo el toque a precio de ahora mismo eh Kake Cake como lo queráis llamar fantástico me encanta me gusta un 4,5% y este ya esta está en otro mundo ¿vale? esto es otra órbita porque si veis no ha ido a por 200 200 la tiene ya abajo ahora se trata de seguir creciendo y tiene margen para seguir creciendo o sea una hora ya ha tocado cielo dos veces está cayendo corrigiendo volverá a subir cuatro horas ha pegado el primer toque de momento todavía tiene que ir para abajo igual que hizo este movimiento toca arriba posiblemente haga más latiracillo para tontear y luego bajará luego volverá a su camino porque tiene margen todavía a punta pala y muy poca vida es un bebé pero joder es lo que venía en comisiones madre del amor hermoso o sea increíble contra Bitcoin contra el dólar está exactamente igual ya tiene todas las medias pasadas o sea no 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 tiene nada que hacer si es brutal si lo de Kake es brutal se ha desinfado igual que Aave ¿veis? una pena esta es la faena pero bueno que cierre ahí encima de este máximo y mañana pueda pueda seguir mañana o pasado haciendo de la suya así que nos dé un poquito de respiro está bien que nos den un poquito de respiro porque jodo cuando el mercado no para Aave igual Tita a ver si cierra por encima de la media de 200 Aave ya está por encima Aave está igual está en otra órbita completamente distinta hay un montón de cruces que se producen ya Golden Crosses y de todos Crosses fantástico bueno en la parte de pérdidas ¿a quién tenemos por ahí? pérdidas copón bueno Ripple ya ha hecho la corrección bien como debe ser después de la subida que lleva pues oye ¿qué queremos? ¿qué queremos? o sea desde este mínimo que hizo el 21 de julio 21 de julio menos de un mes un 163% ya habrá quien diga joder que está cayendo buena mierda pues bueno pues si piensas eso mejor vete a tu casa go home with your mother ehm Ethereum Classic 7,5 igual corrigiendo pues es que también lleva una buena subida que no nos pierda lo de ayer ha intentado pero bueno está empezando a recuperarse un poquito eh Iris Pet 7,5 bien a ver si la vela es un poquito mejor Waves 3 cuartas de lo mismo pero ya lleva dos velas de corrección eh pero es que claro esta subida de un 27% en un día pues es normal que pasa que haga estas cosas eh Doge Ayanda Badger eh en cualquier momento va a meter un pepinazo eso es lo que yo creo con Badger estoy estoy detrás de él eh 21 yo creo que han por la zona por esta zona de soporte vamos a marcársela pam vamos a ponerlo como soporte y voy a marcármelo en verde porque me mola me gusta además el proyecto es fantástico esto lo que hace es una capa una cebolla una capa más a extra de bitcoin una sidechain en la cual pues se mueve muy rápido entonces son proyectos que hay que pegarles cuatro vueltas TLM bien pues vamos a ponerlo en diario después de las la que lleva está igual está haciendo una especie de banderina aquí rápido lo pagé claro es que una banderita esta lo vemos así una vela y es un 10% más más lo que te rondaré por ahí vale de lo que son las mechas tampoco podemos pedir más demasiado bien demasiado bien alfa 5 2G IOTA un 4 y pico la hermana fea vale IOTX está incluso mejor vaya al latigazo que ha metido IOTX por eso cuando hay que diversificar hay que diversificar bastante porque cuando un sector empieza a explotar y mira IOTX ganando de momento claro esto es como todo los pagelos de IOTA tienen un equipo más bien más bien malo y encima tienen rencillas entre ellos que no ayudan a los proyectos fijaros lo que pasó con Bitcoin Cash pues IOTA está como sigan así en ese camino en la parte de Bitcoin que le tenemos marcado aquí esta zona de soporte que como caiga aquí en algún momento va a ser ya sabéis hasta el perro que tenemos por aquí Tent Ripple que tiene un Classic 30 GoBet importante tampoco es algo así pero sin embargo contra Bitcoin si tenemos Audio un 52% Solana Sol Sol los Shorts subiendo un poquito un 17% han hecho un mínimo un poquito inferior pero enseguida se han disparado bueno pues ahí están tenemos esta línea no han ido a recuperarla por debajo lo normal es que hubiera hecho un toque pero no no está la cosa en cualquier momento puede haber un cruce aquí y se vayan para arriba pero todavía no todavía no lo veo creo que se van a ir a la parte de más más abajo Kusama muy bien un 11 y pico por ciento una zona que decíamos que tenía que pasar por fin a ver si ya ya que este día no cerró que hoy ya cierre por encima y esto es un una muy buena cosa es decir si aquí hace una banderita o no o puede seguir subiendo o sea es tremendo porque tiene mucha fuerza ¿vale? el KSM aquí contra Bitcoin muy bien CDT DUSA DX Bitbank link contra Ethereum ha hecho un doble suelo ¿vale? también interesante ver de vez en cuando estas cosas no porque vemos que una vez aquí hizo un doble suelo uno más alto que otro y al final no pasó nada pero una zona de mínimos y hacer un doble suelo puede ser que y más link que está empezando a reclamar ¿vale? un suposición en el mercado pues oye puede ser que se coma ahí un poquito ya veremos a ver si pegamos una subida no digo que que una gran subida pero aproximadamente hasta ahí un 40% hasta los 0.012 más o menos ¿vale? lo que sería esta zona de vamos a marcarlo es contra Ethereum ¿vale? link contra Ethereum y vamos a decirle que es una resistencia hay que ser un poco más creativo con los pares y hay pares que muchas veces dan sorpresas y bueno ya poca leche más luego ya estamos en lo que ya hemos estado viendo contra el dólar y como no habéis pedido nada pues nada así que si tenéis alguna petición ya sabéis en comentarios bien vamos a terminar con Bitcoin ¿cómo está? vamos a verlo en una hora así para bueno parece que la línea de 200 este momento primera hora superada segunda hora de la próxima vera de 4 en el momento empieza a pasar a la derecha de esta línea roja que va cayendo de nuestra línea de medias que aquí se empieza a poner en verde entonces el precio empieza a pasar a la derecha como está haciendo ahora intentar pasar a la derecha y luego ya empieza a curvarse poco a poco pues si empieza a curvarse aquí pues sería buena cosa pero si estamos aquí al borde de un cuerpo es raro es bastante raro ¿vale? como veis que se mantenga en la zona de los cuerpos siempre el precio va a bajar un poquito más porque esto son cierres ¿vale? todas las medias todas las líneas de medias lo que tienen en cuenta son los cierres entonces hasta que una vela no ha cerrado no podemos dar por hecho un cruce no podemos dar hecho por hechas muchas cosas ¿vale? teniendo en cuenta también que esto es una hora y que afectará a una hora más importante lo que pase en cuatro y por supuesto la vela de diario como cierre de momento no es una vela bonita no es una vela fantástica a mí me gustaría que fuese una vela que nos mandase a parte de aquí a esta confluencia que hay aquí entre la media EMA de 20 esta zona de soporte entre la línea roja y los 43 y los 44 ¿vale? con la línea de tendencia también es una zona muy muy interesante muy interesante así que bueno no roba más tiempo como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe la ley no 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 Gracias por ver el video.